El bastón es una extensión de nuestro cuerpo y la gente debe respetar que lo necesitamos para subsistir. A espera del próximo 15 de octubre se encuentra el gremio de invidentes de Monclova para ser acreedores de un bastón que los ayudará con sus actividades cotidianas y así reemplazar el que utilizan que actualmente ya está dañado. Virginia González, directora de personas con discapacidad y adulto mayor en Monclova, dijo que es importante que la población monclovense sepa que el bastón que utilizan los invidentes es como otra parte de su cuerpo y que lo necesitan para sus actividades diarias. Visibilizar hacia la sociedad civil, hacia todas las personas que de alguna manera tienen contacto, quienes tienen trato, quienes rozan en la calle con cada uno de los compañeros con discapacidad visual. Saber que hay que tener un respeto por el bastón. El bastón como tal tiene ciertos señalamientos que indican desde estoy esperando a una persona o el camión, necesito auxilio porque estoy extraviado o simplemente voy a cruzar. Entonces es dar a conocer precisamente que es nuestra herramienta que cuando visibilicen a una persona con su bastón o la vean a una persona con su bastón, saber que sí hay formas obviamente protocolarias de asistirles. Dicho por el motivo de que hay personas que se molestan porque por error los golpean cuando van caminando o porque ocupan un espacio extra en el terreno para poder caminar sin el riesgo de sufrir un accidente. El próximo 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Este instrumento que es vital para las personas con problemas visuales no se ha ganado el respeto de los ciudadanos y es necesario tenerlo para una inclusión total en la seguridad vial. Desde Moncloa, Coahuila, con imagen e información, reportó para Tiempo.tv, José Cortés.